Ella es bien tierna, sincera, apasionada, mi reina, la niña de mis ojos, me gusta, complecerla en su antojo, es ella, la que quiero y adoro, me gusta, que la mime que la abrace, me gusta, le diga cositas chulas, me gusta, que la llene de ternura, me gusta, eso es mucha calentura, me gusta, que la mime que la abrace, me gusta, le diga cositas chulas, me gusta, que la llene de ternura, me gusta, eso es mucha calentura, me tiene mi reina, la que quiero y la que adoro, no existe nadie para mi, yo es un tesoro, por ella sufro, 100% también lloro, porque mi amor, tu eres todo lo que añoro, Ella le gusta, le gusta, que la mime que la abrace, que los oídos le diga cositas chulas, y que en la noche yo la trate con ternura, si, 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 le gusta, que la mime que la abrace, le gusta, le diga cositas chulas, me gusta, que la llene de ternura, me gusta, eso es mucha calentura, me gusta, que la mime que la... ¡Ya!